La última pelea fue vergonzosa Ya habíamos superado a este mutante Miren, ahí Incluso ya habíamos logrado cansarlo Y en este punto el mutante era vulnerable Un ataque más fuerte hubiera podido derrotarlo Con menos lesiones nuestras Pues, Ketty Ambos pelean como si estuvieran pensando en otra cosa Lucas, tú peleaste por debajo de tu potencial Ahí ¿Lo ves? ¿Qué es eso? ¿Quién está comiendo palomitas mientras intento trabajar? No puedo creerlo ¡Oigan! Hay un hombre que quiere contratarnos ¿Para hacer qué? Recoger basura Esto es más importante Además, apuesto a que nadie quiere recoger basura Yo sí Yo también Pues vamos De acuerdo Fui al entrenamiento de la fuerza de tiempo para esto Estos trabajos te dan para vivir No importa cómo lo hagas Quiero que firmes esos contratos Pero Pues Chófer, deténgase Hola ¿Para esto abandonaste la casa? ¿Para recoger la basura? Hace más que eso Trip Cállate No podría estar más decepcionado ¿Dónde está? ¿Para recoger la basura? ¡Alto! ¡Están arrestados! ¡Fuego! ¡Por ahí! ¡Alto! 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 ¡Por Power Rangers! ¡Time Force! ¡Time Force! ¡Time Force! ¡Time Force! ¡Time Force! ¡Power Rangers! ¡Fuerza de tiempo! Hoy presentamos Mundos Aparte ¿Quién crees que eres? Somos los Guardianes de Plata y protegemos esta propiedad ¡Debe ser una broma! ¡Perdedor! ¡Nadira! ¡No, espera! ¿Cómo se atreven a arruinar mis compras? ¡Alto! ¡Nadie me detiene! ¡Jamás! ¡Fuego! ¡Me las pagarán! ¡Destruyeron a sus Cyclobots! ¡Luego! ¡Los haré puré! ¡Oh, bien hecho! ¡Los guardias de plata valen cada centavo! ¡Muchas gracias, señor! ¡Vámonos! No te había visto, Wes Erick ¿Qué haces aquí? Soy un guardia de plata Protegemos la ciudad ¿Y tú? Estoy paseando con mis amigos La vida es vacaciones eternas para ti ¡Vamos! Tengo trabajo que hacer Hasta luego Ese chico es más arrogante que tú ¿Quién era él? Es Erick Fuimos a la escuela juntos ¿Guardias de plata? ¿De dónde salieron? No me gusta Hemos protegido bien a la ciudad sin su ayuda ¡Rangers! Hay algo en pantalla que creo que les interesa Mis guardias de plata descubrieron otro robo hoy Sé que la ciudad duerme mejor desde que ellos nos cuidan Es cierto que los guardianes protegen a los clientes que pagan ese servicio ¿Qué hay de los Power Rangers? Los Rangers no pueden estar en todos lados Así que los guardias de plata son otro de los negocios de tu padre Un momento Primero el Ray May ¿Y ahora esto? Puedes creerme estoy igual de sorprendido que tú Nunca le había interesado la industria de la protección Tu papá ayuda a proteger la ciudad Eso es bueno ¿no? No le interesa la ciudad amigos Solo quiere dinero Sé que tú y tu padre han tenido diferencias Pero ¿en verdad crees que es tan ambicioso? ¿Oyeron el reporte? Los guardias de plata solo protegen a la gente que les paga Antes admiraba a mi padre Quería ser como ese hombre Pero me doy cuenta de que solo le interesa el dinero Todos sus planes para mí Incluso yo era para él Parte de un negocio Tu amigo Eric trabaja para tu papá ahora No No somos tan amigos En la escuela entrenábamos karate juntos Era un gran alumno Pero siempre quería demostrar algo Y un día hoy que renuncio Eric Oye Espera ¿Renuncias? Este lugar apesta Solo hay niños ricos perdiendo el tiempo Tengo mejores planes Eric ¿Y entonces qué pasó? Nada No lo volví a ver Hasta hoy Necesitamos cualquier ayuda contra Rancic Tal vez los guardias de plata nos apoyen ¿O no? No creo que entiendan de qué se trata esto Nuestros clientes merecen la mejor protección posible Cuentan con que cada uno de ustedes les dé el 200% Olviden el miedo Nada puede detenerlos Son los guardias de plata Señor Collins ¿Sí? ¿Qué quieres? Soy Eric Myers Fui a la escuela con su hijo Entiendo que Wes se fue de la casa Lo vi y puedo ayudar a encontrarlo Sí, Wes se fue de la casa Pero no lo estoy buscando Así que Wes renunció a todo Siempre fue así Eric Te traje esto Gracias Oye, Wesley Mi papá dará una fiesta en el yate Estás invitado Gracias ¿Quieres ir, Eric? Sí, claro De hecho es algo pequeño Solo tú estás invitado No iría De todos modos Eric, oye, espérame Eric, no te vayas Espérame Yo tampoco iré ¿Qué te parece si hacemos otra cosa? Tenías el dinero A los amigos correctos Pero no supiste usarlos en tu beneficio Bueno, tal vez tú tuviste todas las ventajas Pero a ver quién termina en la cima Creo que ya es hora de que ponga este asunto en mis manos Le mostraré de una vez por todas al inútil de Rancic Lo realmente superior que es la raza de los robots Aún no se imagina que yo tengo la llave de la bóveda X Que contiene a los más peligrosos mutantes Alerta mutante Alerta mutante Alerta mutante Ataciendo la plaza de la ciudad Vamos Muy bien Ahora podremos demostrar lo que sabemos hacer Muévanse Sí, señor ¡Ay, señor! ¡Suscríbete! ¡Rangers! ¿Qué quieres? No mucho, solo destruirlos. Bien, ¿a quién quiero primero? Cuidado, Rangers, es de la bóveda X. ¿Bóveda X? Volverás a donde perteneces. Cyclobots, muéstrenle a los Rangers con quién están hablando. Vaya, no creo que esté bromeando. ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Atención! Quiero que acaben con esta criatura sin dañar la propiedad de nuestro cliente, ¿entendieron? ¡Sí, señor! ¡Atención, mutantes! ¡Están invadiendo propiedad privada! ¡Les ordeno que se vayan de inmediato! ¡Dame tu mejor tiro, soldado! ¡Fuego! ¡Oh, no! Mi padre envió a los guardias de plata. Ahí están. Ni siquiera saben a lo que se enfrentan. Este mutante es mucho para nosotros. ¡Esto es para ustedes! ¡Atención, mutantes! ¡Atención, mutantes! Debí saber que estarían aquí. ¡Esto es muy fácil y ni siquiera me han hecho sudar! ¡Preparen armas! ¡Es tu última advertencia! ¡Me tengo que asustar! ¡Esperen! ¡No pueden vencerlo con esas armas! ¡Es muy poderoso! ¡Largo! ¡Fuego! Adiós, soldado. ¡No! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¿Wish? 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 ¡Ahora terminaré el trabajo! ¡Wish! ¡Espera! ¿Wish, qué es todo esto? ¿Eres un Power Ranger? Quise decírtelo, papá. Pero no pude. ¿Wish? ¿Qué es lo que se están enfrentando? ¿Qué es lo que se están enfrentando? Muchos van a salir heridos porque tú quieres más dinero. ¿Nunca es suficiente para ti? No, no se trata de eso. No entiendes nada de este negocio. Tenía el futuro perfecto para ti. ¡Tu futuro, no el mío! Por primera vez, siento que en verdad estoy haciendo la diferencia en mi vida, papá. ¡Wish, espera! Si me dejas explicarte, entenderás que estás diciendo tonterías. No. Toda mi vida he hecho lo que tú has querido que haga. Pero ahora controlo mi propio futuro. ¡Wish, hijo! ¡No me den la espalda cuando te estoy! ¡Wesley, si te vas, te arrepentirás! ¡Wesley! ¡No seas estúpido, Wes! ¡Escucha a tu padre! En verdad creí que los Rangers serían mejores adversarios. ¡Ni hablar! ¡No estamos vencidos! ¡Wes, ten cuidado! Nunca me arrepentiré de lo que hago. Tal vez no lo veas ahora, papá. Pero algún día estarás orgulloso de mí. Volverás al congelador. ¡Golpe de tiempo! ¡Torbellino! ¡Apunten! ¿Listos? ¡Fuego! ¡Fuego! Al contenedor con los mutantes. Sí, Wes. ¿Estás bien? Sí. Muy bien. Fue asombroso, Wes. ¡Sí! Sí. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Vámonos! Los poderosos mutantes de la bóveda X solo están bajo mi control. Nadie tiene que conocer mis secretos. Papi, ¿de dónde vino ese mutante? Nunca lo había visto. No lo sé, linda, pero intento averiguar. ¡Ay! Debo esconder la llave antes de que la encuentren en mí. ¿Estás de inútil como siempre, Frax? Sí, así es, jefecito. Hago la misma, nada que siempre. ¡Ay! ¿Qué le vamos a hacer? Si no te conociera bien, diría que estás tramando algo. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, no me hagas reír, Nadira! Sabes que los robots no podemos pensar solos. Lo sabes muy bien. ¡Ah! Es cierto. Ya no sé ni lo que digo. Pero llegará el día en que los aplaste como insectos. ¡Oye, oye, cuidado! Discúlpame. Discúlpame. Wesley. Quiero hablar contigo. A solas, por favor. ¿Sí? Escúchame bien, hijo. Si lo que quieres hacer es defender la ciudad, únete a las guardias de plata. Mi comandante salió herido y quiero que seas el nuevo líder. Tu tecnología, Ranger, podría llevar a mi compañía a un nuevo nivel. Sigue sin entender nada. No es por el dinero, padre. Los Power Rangers ayudan a toda la gente, no solo a los que pueden pagarlo. No puedo ser parte de tu equipo. Wesley lo intenté, pero no puedo entenderte. Espero que un día puedas. No puedo. No puedo. No puedo. Next es la Power Rangers Time Force. Archaeologists have discovered an energy box. It may have been left by aliens. Eso es de la Time Force. La Quantum Controller Box. El Ranzig va a tener el poder de la Quantum Ranger. Quantum Ranger. Tenemos que encontrar esa la la Control Box. No hay que dejarme aquí. Quantum Power. Next, Power Rangers Time Force. Power Rangers Time Force.